Hello, te unen la figura, Lucio, Mami, Cristian la melodía Tú y yo, quemándonos en fuego, mami Tú y yo, juntitos vamos a hacer un fight Pa' que te envuelvas Y se nos pierda la cabeza Haciéndolo al ruido del tambor Ko, ko, wo, 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 wo La quinto está fresa Fresa Can ma to tú y yo Fumando un piso y pa' volarlo La cabeza La cabeza Aquí tú estás presa Tú estás presa, mami Presa, mami Fumando, creepy, va volando La cabeza La cabeza Esto queda para la historia Cristiano, la melodía Caliente, sudada y perdiendo el control Sintiendo las ganas De entrar en acción Ella se prende Se enciende Ella, ella se prende Se enciende, no hay quien la pague No te escapa Mami, tú estás guapa Tú no te me escapa La rugea, balotea Sin que tú no lloteas Mi perreada le sonrea Vamos a hacer lo que sea Aquí tú estás presa Presa Mami, tú y yo Fumando, creepy, va volando La cabeza La cabeza Oh, oh, oh Aquí tú estás presa Presa Mami, yo Fumando, creepy, va volando La cabeza La cabeza La cabeza Oh, oh, oh Just want to see you Just want to see you Fumando, creepy, va volando La cabeza La cabeza La cabeza Oh, 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 oh Aquí tú estás presa Presa Mami, yo Fumando, creepy, va volando La cabeza La cabeza Bessar Oh, 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 oh Bessar Oh, 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 oh You know me You know me Directamente de Miami Y vos contrata Bessar Y yo Christian la melodía Díselo tú Como siempre poniéndote a tía Jajaja Usted no puede comer tu mamá Jajaja 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 Jajaja